Gracias por acompañarnos una vez más, somos Telediario con la información más importante y lo que está impactando en Guatemala y el mundo entero. Comenzamos con los titulares. Roberto Barreda y Beatriz de León frente a la justicia. Ministerio Público pide que enfrenten juicio por desaparición de Cristina Zicaviza. Existimos la renuncia del señor ministro, ya que ha sido incapaz de resolver el abastecimiento de este hospital. Así reaccionan médicos después de conocer postura de ministro por permanecer cerradas las consultas externas del hospital Roosevelt. En medio de contradicciones, concluye primera reunión entre autoridades de economía y empresarios que buscan se levante prohibición de comercializar algunos juegos pirotécnicos. Renuncia fiscal del Ministerio Público en caso a la línea. Además, se conoce que dos ex-investigadores de Cicin prestan servicios de asesoría. Comisión de Finanzas entrega dictamen de presupuesto por más de 70 mil millones de quetzales. Legisladores buscan consenso para sesionar el fin de semana. Seguridad Nacional, en manos de la policía privada. Expertos y autoridades consultadas en nuestro tema de la semana. Asesinan a dirigente opositor durante un miting en Venezuela. En el deporte, Guatemala participará en Centroamericano de Flag Fútbol Femenino. Lluvias y aire frío continúan en el territorio nacional. Todos los detalles del clima se los brindamos más adelante aquí en Telediario. Así comenzamos. Diversas posturas existen alrededor de la decisión de dos ex-investigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad que decidieron abrir una oficina y brindar servicios de asesoría. La fiscal general no quiso profundizar en el tema, aunque indicó que está bajo análisis. La polémica se ha desatado nuevamente en el ámbito de seguridad y justicia de nuestro país, esto luego de que se diera a conocer que ex-trabajadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala realizaban asesorías legales. La titular del Ministerio Público aseguró dicha institución accionará en contra de todo aquello que vaya en contra de lo que establece la ley. Lo único que sabemos es que están formando una oficina profesional. No los hemos visto actuar en ninguno de los procedimientos. La fiscal dejó en claro que estas personas tienen derecho de ejercer su profesión sin olvidar la ética y sus principios como abogados. Están aparentemente ahora formando una oficina profesional tanto ex-trabajadores de CICI y aparentemente algún trabajador también del Ministerio Público, pues conocen a profundidad diferentes casos que hemos investigado y en consecuencia tienen la obligación legal de guardar secreto. Telediario Información Actual Otra de las noticias que ha generado revuelo en nuestro país es la renuncia del fiscal del Ministerio Público que conoce el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea. En este proceso son señalados los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. La fiscal general del Ministerio Público oficializó la renuncia del subfiscal contra la corrupción y el caso La Línea Antonio Morales. Según la titular de la entidad, la institución cuenta con otros profesionales competentes dispuestos a asumir el cargo. No, no dio una razón específica y yo estoy todavía en proceso de análisis precisamente porque él es el abogado del Ministerio Público encargado en el caso. El abogado Antonio Morales presentó desde el pasado 10 de noviembre su dimisión al cargo de subfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala. Hasta el momento se desconoce el argumento. Telediario Información Actual Compartimos datos alarmantes. Más de mil casos de niñas menores de 18 años embarazadas se reportan en San Juan Zacatepeque. Según la supervisora educativa del área, hace falta implementar centros educativos de básicos y diversificado en este lugar. La Asociación Nacional contra el Maltrato Infantil en su reunión mensual analizó la situación que enfrenta a las niñas en el país. Dentro de los datos que sobresalen, se determinó que en San Juan Zacatepeque más de mil niñas menores de edad están embarazadas. Sin embargo, también se observan carencias en el sistema educativo, que no permite la inclusión de esas niñas. Hay muchos casos que han sido reportados y que han sido captados, tal vez dentro del sistema educativo y otros que no, porque realmente hay muchas niñas que no están dentro de este sistema educativo actualmente. Tenemos más o menos la captación de hasta el momento mil niñas, adolescentes embarazadas en el municipio y nos ha preocupado mucho. Los informes de diversas organizaciones que integran el Programa de Protección y Seguridad Infantil y Juvenil determinaron que los niños y adolescentes son los más violentados. Encontramos que el rango más afectado es entre los 16 y los 19 años, particularmente por una situación de violencia sexual. Esto nos preocupa porque hay mucha discrepancia a la hora de poder leer seguimiento a los casos por parte de los funcionarios. Uno de los factores principales es la pobreza, según señalan expertos, pero sobre todo la carencia de centros educativos para básicos y diversificado. Sin embargo, el nivel medio no está siendo atendido como corresponde, pues ustedes saben, por falta de presupuesto. Entonces las niñas muchas veces se quedan en sexto grado primaria y tienen que buscar el espacio para tener ya, liberarse de su familia y buscar un esposo. Una de las soluciones que plantea CONACMI es aumentar la cobertura educativa en el nivel medio. Terediario, Información Actual. Con preocupación se encuentran los vecinos de la 27 calle final Colonia Cobías de la zona 5 capitalina. Esto debido a la crecida de un río. Milton Jack realizó un recorrido en este lugar para conocer las condiciones de las viviendas y a continuación nos platica al respecto. Adelante Milton, buenas noches. Vanessa, muy buenas noches. Extendemos este saludo para cada uno de nuestros televidentes. Y es que preocupados se encuentran los vecinos de Cobías, zona 5. Esto derivado que hace algunas horas se registró un derrumpe que impide el paso de la circulación del río cercano. Sin embargo, también por este motivo, algunas personas que tienen sus viviendas ubicadas a orillas de este río han iniciado a levantar sus pertenencias por miedo a que en las próximas horas estas mismas aguas puedan ingresar hasta el interior de sus viviendas. Pero serán los mismos afectados que nos den más detalles. Pues viera que es bastante la preocupación porque desde la mañana nos están diciendo de que ya destaparon el área donde fue el hundimiento y es cosa que nosotros miramos que el río va creciendo en vez de ir disminuyendo la cantidad de agua. Hay personas que viven aquí a la orilla del río que ya están empezando a evacuar porque nosotros no estamos viendo que esta agua esté bajando. En la noche, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí si se empieza a salir el río? Hay personas aquí que no tienen a dónde irse, hay niños, entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? Fuimos a hablar allá y ninguno de los dueños de esas fábricas y todo quisieron venir a dar la cara. Entonces nosotros queremos que por favor nos vengan a ayudar porque no es justo de que porque nosotros seamos unas personas pobres y humildes quieran venir a hacer con nosotros lo que quieran. No es justo que personas que tengan dinero se pongan a construir y no piensen en lo que le pueden estar perjudicando a las demás personas por estar poniendo esas máquinas ahí. Dijeron de que a ellos lo que les importaba era no dañar esas máquinas que estaban ahí en vez de las personas que están aquí afectadas por el río. Extraoficialmente se conoce que las autoridades ya iniciaron a trabajar para poder habilitar lo antes posible la zona afectada. Es mi reporte de esta hora de la noche, soy Milton Jack y Maiko López. Más adelante les estaremos tratando información importante desde nuestra unidad móvil. Por el momento, Vanessa, regresamos contigo. Gracias Milton y al equipo de la unidad móvil. Seguramente vamos a darle seguimiento a esta información. Y ahora vamos a una pausa comercial. Quédese con Telediario porque hay más noticias que usted necesita conocer. Seguimos con más noticias. Para este viernes figura en agenda conocer en sesión plenaria el dictamen del presupuesto 2016 por más de 70 mil millones de quetzales. Legisladores buscan consenso para sesionar el fin de semana. Un nuevo receso se declaró en la sesión permanente que se desarrolló este jueves en el Congreso de la República y pese a que la Comisión de Finanzas finalizó el dictamen del presupuesto 2016, determinando un monto de 70 mil 796 millones de quetzales y lo presentó a dirección legislativa. El Pleno del Congreso sigue sin abordar el tema a pesar de que faltan cuatro días para que concluya el periodo ordinario y se cumpla el plazo perentorio que especifica la ley para que se apruebe el presupuesto del próximo gobierno. Se prevé que se sesione durante el fin de semana para buscar acuerdos entre bancadas para que se pueda aprobar un monto. Queda viernes, sábado, domingo y lunes. Es decir, si es necesario creo que habrá que convocar. Lo otro podría ser que haya un acuerdo de Pleno del Congreso, porque ustedes saben que una vez haya un respaldo mayoritario y quizá unánime, pudiera declararse de urgencia nacional. El trabajo de la Comisión finalizó en horas de la mañana de este jueves y en total, el dictamen favorable fue firmado por 14 de los 15 integrantes de la Comisión y la mayoría, pese a firmar el documento a favor, razonaron su voto por existir diferencias de criterios en cuanto a montos aprobados. A consideración del secretario de la Comisión, el razonamiento de votos pudo haber generado incertidumbre entre las bancadas en el hemiciclo. Pero nos hicieron ver algunos diputados que, como habían votos razonados en su gran mayoría, muchas de las personas que razonaron no pusieron voto razonado a favor. En el caso personal mío, sí pusimos a favor, igual que el diputado Porras, pero nos dijeron que al no decir a favor, eso se interpretaba como que fuera un voto en contra y que el dictamen era deficiente. Según el legislador, podrían existir intereses de diputados para que no sea aprobado el presupuesto dictaminado y se trabajen con el del presente año, el cual indica endeudaría más al país. Telería Río, Información Actual. Mientras tanto, el sector privado mantiene su postura de rechazar la aprobación de más impuestos. Sin embargo, están dispuestos a dialogar y proponen como alternativa revisar los presupuestos. En nuestro país, uno está dispuesto a dialogar pacíficamente y a discutir. Nosotros no compartimos la idea de un tributo, pero estamos dispuestos a dialogar y a discutir. Bajo esta premisa, el sector empresarial aglutinado en el CACIF está dispuesto a participar en una mesa de diálogo nacional. Retoman la propuesta de la CICI y convocan a todos los sectores a concretar un plan nacional que permita cómo financiar el sistema de seguridad y justicia. A todos nos interesa una justicia pronta e incumplida. A todos nos interesa que sean perseguidos los delincuentes. A todos nos interesa que se acabe la corrupción. A ver, ¿cuánto pagamos, que lo hemos dicho reiteradas veces, en nuestras empresas, nada más en gastos adicionales en la planilla mensual relacionados con temas de seguridad? No sé si lo mejor sea un impuesto, sea un bono, sea el impuesto sobre la renta, porque no es mi especialidad. Lo que sí sé es que tanto el organismo judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública Penal y el INACIF necesitamos urgentemente los fondos adecuados para fortalecer la institucionalidad. Si hoy los diputados en el Congreso de la República resuelven dirigir gastos que son superfluos innecesarios y que solo promueven la corrupción a temas de seguridad y justicia, ahí tienen los recursos. O sea que de inmediato podría haber resultados. Para el CACIF, estas sobreestimaciones de gastos pueden recortarse, concretando de la mano una nueva reforma fiscal integral. 70% de la economía del país opera en la informalidad. Una reforma, por eso señalamos que debe ser incluyente. Esta economía informal debe de incorporarse a la formalidad. Pero eso se hace si tenemos normas que son accesibles, que es fácil tributar, no son discrecionales y tiene tarifas que son adecuadas y no son expropiatorias. Telediario Información Actual. En otro tema, la batalla de los bomberos voluntarios por obtener un mejor presupuesto obtuvo resultados positivos. El Congreso aprobó la ampliación por 80 millones de quetzales. Con lágrimas en el rostro y elevando una oración, representantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios celebraron a las afueras del Congreso de la República que a partir del próximo año recibirán un mínimo de 80 millones de quetzales y no 50 millones como hasta este 2015 en cuanto al presupuesto, ya que el Pleno del Congreso aprobó de urgencia nacional el Decreto 12-2015 respecto a la Ley 4520 que modificó el reglamento interno de los bomberos y les otorga más presupuesto para ser destinado a contratación de personal y compra de equipo de protección. Eso se va a emplear principalmente en crear plazas nuevas, porque las compañeras pasan vacías, no tienen bomberos permanentes, que el bombero permanente es el que gana, pero como no hay dinero para crear plazas, entonces la compañera permanece cerrada. Ahora ya no va a ser así primero Dios, ya este dinero se va a traducir en beneficio para las compañeras del interior para crear más plazas. Desde tempranas horas de este jueves fueron colocadas motobombas como presencia en las afueras del Palacio Legislativo, ya que no cesaron de apersonarse a las afueras de las instalaciones para que se aprobara la Ley 4520. O sea que ya no vamos a tener aquello de estar viniendo aquí año con año sufriendo lo que ustedes no tienen idea para venir y estar suplicándole a los diputados porque eso es lo que hemos venido a hacer, a suplicarles, a rogarles que nos ayuden. Gracias a Dios hoy se concretó todo lo que habíamos pensado. En la actualidad los bomberos cuentan con un déficit de personal permanente para atender las 24 horas las estaciones del interior del país, por lo que consideran que con los 30 millones de quetzales que les fueron otorgados más en cuanto a recursos, se podrá prestar mejor servicio a la población con mayor presencia. Telediario Información Actual. ¡Sí se pudo! 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 Hablamos ahora de lo que ocurre en el mundo. El asesinato de un político opositor durante un mitin al que asistía la esposa del dirigente preso Leopoldo López caldeó la ya agresiva campaña para las legislativas del 6 de diciembre en Venezuela y encendió las alarmas ante una deriva violenta en estas elecciones. Luis Manuel Díaz, secretario de Acción Democrática en Altagracia de Orituco, capital del estado Guárico, fue baleado la noche del miércoles en una tarima donde hacía campaña electoral junto a Lilian Tintori, esposa de López, según el diputado Henry Ramos, portavoz nacional de este partido. Muy buena noche, llega el momento de saber cuál será el clima para las próximas horas. Tenemos ya nuestra imagen satelital. En esta imagen satelital podemos observar cómo las lluvias continuarán afectando el territorio nacional. Se estima que estas aparezcan en horas de la tarde y parte de la noche en regiones del norte, así como también en las Verapaces, el Caribe de Guatemala, hacia la región central, el sur de Guatemala. De igual forma tendrá lluvias y actividad eléctrica por la tarde. Pasamos rápidamente a conocer cuáles serán las temperaturas más altas, ya que se espera una jornada calurosa a pesar de las lluvias en el sur de Guatemala. Escuintla, Santa Rosa con máximas de hasta 32 grados centígrados. De igual forma para la costa de Jutiapa, mientras que en Oriente, Zacapa y Chiquimula con una máxima de 31 grados centígrados. El Caribe de Guatemala con 28, la región norte con 31, las Verapaces y la ciudad capital con una máxima de 24. Similares condiciones climáticas para Huehuetenango y Quetzaltenango con ambiente fresco durante el día, una máxima de 21 grados centígrados. Es en horas de la noche que disminuyen las temperaturas, abriguen muy bien a los niños, ya que las temperaturas más bajas se estarán registrando en Occidente. Quetzaltenango con una mínima de 11 grados centígrados, Huehuetenango con 12, la región central con una mínima de 15, las Verapaces con 16, el sur de Guatemala y la costa de Jutiapa con ambiente fresco por la noche, mínimas de 25 grados, mientras que en Oriente, al igual que el Caribe de Guatemala y la región norte, con mínimas que podrían oscilar entre los 22 y los 23 grados centígrados. Recuerde entonces que el aire frío se estará sintiendo en el transcurso de esta semana. Vemos rápidamente que la fase lunar que tenemos esta noche es de luna llena a cuarto menguante. El sol saldrá a las 6 de la mañana con 8 minutos y anochecerá a las 17 horas con 30. Hasta acá la información del clima. Recuerde entonces no guardar su paraguas, ya que las lluvias continúan en las próximas horas. Estamos de vuelta con más noticias y precisamente información que llega a nuestra sala de redacción. Es Carla Mejía quien nos traslada los detalles, así que nos enlazamos. Carla, buenas noches, coméntanos. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches a todos nuestros amigos televidentes. Quiero comentarles que hoy se realizó la audiencia de apertura a juicio en contra de Roberto Barreda y la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Beatriz de León, quienes después de dos años se reunieron en esta sala de audiencias del juzgado B de mayor riesgo, pero no para una reunión familiar, sino para escuchar la imputación que hizo el Ministerio Público en su contra, donde se detalló que la narración de los testigos, en este caso el hijo pequeño de Roberto Barreda, quien ahora tiene 11 años, detalló que sufría de violencia intrafamiliar en su casa, ya que él podía observar cómo él maltrataba a su madre, Cristina Ciecaviza, quien desapareció el 6 de julio del año 2011. De esta forma, el ente investigador determinó que fue por ello de que Roberto Barreda, aparte de que maltrataba físicamente y psicológicamente a Cristina Ciecaviza, la asesinó. Del departamento de Guatemala, privó de su libertad y volvió hasta producirle la muerte a la señora Cristina Ciecaviza Molina de Barrera. En contrato se presenten los niños Roberto José y María Mercedes, ambos de apellidos Barrera Ciecaviza, provocándoles daños emocionales irreversibles. Aparte de la narración de los testigos, donde también se encuentra de la empleada doméstica de esta pareja matrimonial, desde el año 2003 que se casaron Roberto Barreda y Cristina Ciecaviza, doña Petrona Zay, quien fue la que presentó su declaración de amenazas por parte de doña Beatriz Ofelia de León, donde ella indicó que ella se dio cuenta del momento de ese 6 de julio, cuando Roberto Barreda agredió físicamente a Cristina Ciecaviza, donde ella también le imploraba que la dejara de golpear, ya que ella estaba sufriendo mucho, además de decirle que ya no quería su dinero. Es por ello que ella menciona de que terminó matándola. Vamos a escuchar. El Ministerio Público presentó diferentes fotografías, donde se dio a conocer de que Petrona Zay revivió ese momento, ese 6 de julio, indicando cómo fueron los hechos. También pues mencionó que fue en la habitación del pequeño José Barreda Ciecaviza, donde supuestamente Roberto Barreda acabó con la vida de Cristina Ciecaviza. Luego también se comentó de que Roberto Barreda llevó los juguetes y las sábanas de la cama del pequeño José para Huastatoya, donde supuestamente él borró esa evidencia. Después, el 20 de agosto, él se los llevó para México y fue hasta en noviembre del año 2013, donde se localizó a Roberto Barreda y se procedió a su captura. Es importante mencionarles que nosotros tratamos de hablar con él previo a esta audiencia, donde él indicaba de que extrañaba a su familia. Es una sonrisa. Es una sonrisa. Un día normal, como cualquier otro, ¿verdad? ¿Tú lo extrañaron? Sí, por supuesto. Extraño a mis hijos, extraño a mi esposa. Extraño mi vida normal que tenía. Es algo que no se le desea a nadie. Y es que los delitos por los cuales Roberto Barreda podría enfrentar un debate oral y público son femicidio, obstrucción a la justicia y maltrato a menores, mientras su madre podría enfrentar un debate oral y público por el delito de amenazas. Mañana el juez continuará con esta audiencia de apertura a juicio, donde los creyentes adhesivos estarán presentando su acusación formal en contra de estas dos personas. Además, que la defensa y supuestamente se prevé que Roberto Barreda también declare ante el juez Miguel Ángel Galvez para continuar esta diligencia. Con esta información, yo continúo contigo, Vanessa. Muy buenas noches. Gracias, Carla, por esta información. Tras más de cuatro años de que ocurrió la desaparición de Cristina Zicaviza, quizá mañana sabremos si hay una apertura a juicio. En otro tema, un total de 2.271 periodistas han sido asesinados en todo el mundo mientras cubrían noticias en los últimos 20 años. Esto según la Federación Internacional de Periodistas. En Guatemala, solo este año, hubo más de 30 actos de violencia en contra de comunicadores en comparación con el año 2014. Durante el 2015, las agresiones contra miembros de los medios de comunicación se incrementaron, según reporta el informe de Serigua, una organización civil que genera reportes informativos de diversas problemáticas. Ese ente contabilizó 97 denuncias, mientras que los datos del Ministerio Público revelan que hasta el día de hoy se recibieron 117 denuncias. Desde hace muchos años, para acompañar a los periodistas amenazados y agredidos, para trabajar a nivel internacional en la denuncia de los casos y también para ofrecerle a nuestros colegas alternativas y mecanismos de protección. Los principales departamentos donde se generan más denuncias son Guatemala, Xuchitepeque, Quetzaltenango, Izabal y Quiche, entre otros. En el 2013 se generaron 57 denuncias en la unidad fiscal, en el 2014 se generaron 74 denuncias y este año, en lo que va del año de enero al mes de octubre, hay 117 agresiones cometidas en contra de periodistas. El informe revela que la mayor cantidad de denuncias también se trataron por intimidaciones por parte de funcionarios públicos y agresiones de los agentes de la Policía Nacional Civil. Se da específicamente cuando ellos, en su afán de proteger la escena del crimen, pues tienen algún tipo de inconveniente con alguno de sus compañeros que pretenden específicamente tener acceso a ese espacio físico donde se ha cometido un delito. Es lamentable también que los principales agresores a la prensa sean la policía y vemos que es necesario, urgente y prioritario que la policía reciba una capacitación, no solo de qué límites tiene que tener la prensa, sino hasta dónde deben cumplir su función los policías para no tocar agredir, amenazar ni sentirse dueños de la información e impedir el trabajo de la prensa. El viceministro de Gobernación confirmó que ofrecerán capacitación a los agentes para que no se registren más denuncias por abuso de autoridad y agresiones contra los periodistas. Telediario, Información Actual. Siete de la noche con 36 minutos. Le invitamos a que siga en compañía de Telediario. En breve volvemos con más noticias. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Estamos trasladándoles a ustedes información muy importante que es referente a los desafíos en cuanto a la seguridad que debe vivir el país de Guatemala y precisamente que deben asumir las nuevas autoridades que precisamente se instalarán en el gobierno el próximo 14 de enero. Y es que de esta cuenta estaremos tratando en estas dos notas informativas lo relativo a la seguridad privada y es que la pregunta que muchas personas en la sociedad se hacen, ¿está la seguridad del país en manos de policías privados? Expertos indican que los policías privadas cubren buena parte del territorio nacional ante la falta de agentes de policía nacional civil. Las formas de seguridad en el país crecen a medida que la misma se demanda. Las empresas de seguridad privada son una de ellas, pues con el paso del tiempo conseguir estos servicios se ha vuelto accesible para la industria, comercio e incluso para las familias que tienen el poder adquisitivo para hacerlo. Tanto es así que se opta por estas en lugar de la seguridad pública. Y de esta cuenta, la sociedad se pregunta, ¿está la seguridad pública en manos de la seguridad privada? En cierta forma sí, porque el número de policías privados supera el número de policía nacional civil, porque tienen mayores recursos en cuanto a armas, por ejemplo. Sin embargo, me parece que el Estado, el Estado en su conjunto tiene que retomar precisamente ese control de la seguridad. Pero por mucho que las empresas de seguridad privada tengan aceptación entre la sociedad, no dejan de tener diferencias abismales con la seguridad pública. La diferencia marcada y fundamental que existe entre un agente privado y un agente de policía nacional civil es evidentemente la capacitación. Un policía nacional civil está mucho más capacitado en el tema de prestar seguridad, tiene mucha mayor preparación y eso deriva obviamente de que en PNC hay programas permanentes de capacitación de formación, hay una escuela. Según el analista, la expansión de estas empresas radica en la falta de confianza en las autoridades públicas. Me parece que hay un poco más de confianza hacia el servicio que presta un policía privado que lo que realiza la PNC. Esto tiene que ver obviamente con una percepción en el tema de corrupción, que es entendible también por cuanto los casos de policías nacionales civiles involucrados en hechos delictivos superan a los casos de policías privados que han sido detenidos por la comisión de un delito. Ante esta situación, las principales recomendaciones radican en que el Estado debe interceder efusivamente para llenar los espacios perdidos. Me parece que a futuro la PNC, el ámbito público en el tema de seguridad, debería ir poco a poco cubriendo los espacios que actualmente están siendo ocupados por las policías privadas. ¿Por qué? Porque me parece que la política de Estado a futuro y como sociedad debería privilegiar el fortalecimiento de los espacios públicos, el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado. Es decir, la revalorización de lo público frente a lo privado, que al final de cuentas lo privado siempre resulta ser una actividad lucrativa, es decir, que busca un lucro, mientras que la actividad estatal lo que busca es el beneficio de la mayoría o de todos los ciudadanos. Mientras tanto, el Ministerio de Gobernación señala que existe un subregistro en los datos de empresas privadas. Un estudio reciente de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales sobre Empresas de Seguridad Privada reveló cifras obtenidas por fuentes oficiales y estimaciones, en las cuales se establece que el número de estas ascendía a 153 entre formales, trámite y cooperación. Además, el análisis señala que el número de agentes incluyendo un subregistro podría oscilar entre 50 mil y 150 mil, mientras que el número de armas a cargo de las mismas sería de hasta 87 mil. Estas cifras en la actualidad contrastan de lo que hasta ahora maneja el Ministerio de Gobernación, cuya cartera tiene a cargo la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada. Tenemos un aproximado de 14 empresas que están en trámite de la transición, toda vez que estas empresas habían sido autorizadas previamente con un acuerdo gubernativo y al entrar en vigencia la ley, pues la misma establece un procedimiento de transición y 77 empresas nuevas que están en proceso de trámite. Actualmente tenemos registrados en la Dirección General de Empresas de Seguridad Privada 8 mil 126 agentes de seguridad privada acreditados. ¿Y en cuanto a las armas? En cuanto a las armas, tenemos un reporte actualizado al día de hoy de más de 58 mil armas registradas. Según el funcionario, la aseveración social de que la seguridad privada podría estar sobre la pública queda solo en percepción, pues cada una tiene lineamientos definidos. En determinado momento, pues la misma ley establece la funcionabilidad que cada uno de ellos pueda tener. El Ministerio de Gobernación lo que ha buscado a través del cumplimiento de la ley es poder capacitar a estos profesionales en materia de seguridad para que en determinado momento, pues como todo ciudadano, estamos obligados a coadyuvar con la seguridad de nuestro país, pues en determinado momento, pues estas también sean fuentes que nos puedan servir en determinado momento para el tema de seguridad nacional. Al consultarle sobre la diferencia tan grande entre las estadísticas, esto respondió. De momento, la actual directora encargada de esta dirección, pues está actualizando todas las bases de datos correspondientes, están llevando a cabo los procedimientos establecidos en la ley. Estamos fortaleciendo específicamente en materia tecnológica a la dirección para tener un registro más ágil y con más certeza en este tema. Sosa señala que no solo las estadísticas se actualizan constantemente, sino que paralelamente se realizan supervisiones a modo de evitar que haya empresas de seguridad privada operando al margen de la ley. Telediario, Información Actual. Este es tan solo entonces uno de los temas que la nueva administración deberá asumir dentro de sus desafíos y retos que se debe enfrentar para la seguridad en nuestro país. Con esto terminamos este segmento, vamos a un corte comercial y en breve vendrá el deporte. Acá en Telediario. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer saludarles. Buena noche, momento de los deportes en Telediario. El deporte nacional es presentado por Cámex y hay que hablar acerca del Supercross que se realizará un evento importante este fin de semana. La Asociación de Fútbol Americano dio a conocer que el próximo sábado 4 de diciembre participarán en el Centroamericano de Flag Fútbol en Tegucigal, Ponduras, un torneo que es avalado por la Federación Internacional de Fútbol Americano, IFAB, como preparación para el Campeonato Mundial que se celebrará en Bahamas el próximo año. Nosotros, desde el año pasado, en el año 2014, nosotros empezamos a practicar esta nueva modalidad en Guatemala y esto con el deseo de querer presentar al país un nuevo deporte, involucrar a la mujer guatemalteca en un deporte libre de contacto, aunque no podemos estar libres de correr este riesgo, pero obviamente es una modalidad diferente, tiene casi que todo el componente del fútbol americano, pero no tiene tanta agresividad como lo que caracteriza al fútbol americano en sí, es una tendencia completamente diferente al rugby, pero esto es jugado a nivel internacional y la verdad es que se está desarrollando cada vez más en nuestro país. Logramos armar un excelente equipo, tenemos gente con mucho talento, incluso tuvimos que dejar gente con talento fuera para seleccionar las mejores 15, yo estoy seguro que me llevo las mejores 15 jugadoras de este deporte en Guatemala y las expectativas son muy altas, nosotros vamos por el campeonato, eso está claro. La tarde de este sábado se volverá a vivir la adrenalina de los motores al realizarse el Supercross Internacional TINCO, un evento que reúne a los mejores exponentes de motocross, así lo dio a conocer Estefan Castillo, conocido como Vico Castillo. Una gran carrera, como decís, pues los pilotos aquí nacionales estamos bien preparados y vienen los pilotos internacionales muy fuertes, viene el subcampeón de Brasil, el subcampeón de Costa Rica, el campeón de Chile, o sea, vienen pilotos muy bien preparados, entonces, bueno, nosotros aquí en Guate, gracias a Dios la fecha anterior nos quedamos con el título y, bueno, esperamos esta vez poder repetirlo. Hacemos la más correla invitación, estamos ubicados en la pista TINCO, en el kilómetro 15.5 en la calzada Roosevelt, en la entrada al cementerio de las Flores, el día del evento habrá señalización y todo para que ubiquen bien dónde va a ser la entrada, los precios son 100 la entrada y 200 VIP. Estamos de vuelta para abordar el tema salud. El cuerpo médico del hospital Roosevelt reaccionó a las advertencias del ministro de Salud para que reabran las consultas externas. Su descontento se refleja en que piden la renuncia del funcionario. El despacho ministerial sí tiene todos los escenarios previstos para aplicarlos en cualquier momento. De esta forma, el jefe de la cartera advertía a los médicos del hospital Roosevelt de tomar acciones contra ellos por el cierre de las consultas externas. Se oficializó, según indicó el director del hospital, quien recibió la advertencia por escrito. Tengo documentos, discúlpenme, donde he hecho los procesos. Tengo los documentos donde no me han puesto la cuota. La pregunta del millón, ¿de dónde me saco el dinero? El ministro también responsabilizó a los médicos por la salud de los pacientes que se quedan sin atención. La responsabilidad de los médicos es de ellos, de sus acciones. Si algo pasa con algún paciente, será su responsabilidad. Y eso sí lo digo con claridad. Me pareció totalmente incomprensible, del lado personal mío, que un médico públicamente diga que va a sacar a pacientes que están en encamamiento. Ante lo dicho y anunciado por el ministro, los médicos reaccionaron. Exigimos la renuncia del señor ministro, ya que ha sido incapaz de resolver el abastecimiento de este hospital. De hecho, de toda la red hospitalaria, la asamblea de este hospital declara non grato al ministro de Salud Pública y Asistencia Social. Mientras tanto, los galenos mantienen su posición y la medida del cierre de las consultas, hasta que no sean abastecidos. Además, han pedido apoyo al Colegio de Médicos para que se unan a esta solicitud. Telediario, información actual. A nombre de todo el equipo que hace posible Telediario, le agradecemos a usted su fiel preferencia y compañía. Y le recordamos que mañana, a partir de las 5.45, hay más noticias. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!